Bueno, sí, no se prepara para hacerlo bien, ¿no? Esto me da la confianza de cerrar los huevos, a veces ven un poco con más cine, ¿no? Y bueno, hasta ahora me han salido bien y espero que sea así. ¿Te sientes fuerte quizás en un momento determinado que necesites? Bueno, sí, estoy preparado para eso, ya lo he hecho en otro momento y si hace falta aquí, lo haré también. ¿Eres a Mara Miguel Laera el próximo año de la liga en Taekwondo? Bueno, eso es decisión de los dirigentes, eso. Se venía a hacer mi trabajo aquí y ahora me toca con los de Elefante y bueno, a ver si le damos un alerón al pueblo de Centro Guerra, que se lo merece. El equipo está muy bien y bueno, a hacerlo todo por el equipo. Ahora con las incorporaciones de Tremier, con Sabera, con César, Pabell, ¿se ve un equipo que puede compartir con los demás que tú partís? Bueno, pienso que sí, se mejora el equipo con la entrada de ellos, ¿no? Pero bueno, los muchachos que hay aquí también tienen el deseo y pueden hacerlo también. ¿Y en Laera se ve en excelente forma? ¿Quizás una aspiración tuya sea regresar al equipo de Cuba? Bueno, lo mío es hacer mi trabajo en este momento así y bien, ya eso es decisión de otra gente. ¿Qué le dice a los artiliseños que siempre siguen tu carrera y especialmente a los que te apoyan ahora en el 5 de septiembre? Bueno, confíen en mí que donde esté vamos a salir a hacerlo todo por el equipo de México.